Extra, extra, Andrew Wolf cae ante las Rainbow High. Eso es, el arco iris llega al canal formando parte del primer especial que podrás ver en exclusiva, antes que nadie, en mi Patreon. Cada mes tendremos una nueva review de las chicas de la escuela de moda más colorida, y en nuestra cueva cercana podrás verla un mes antes de su estreno en YouTube. Este mes, doble review, Sunny Madison, el personaje más adorable de la serie, y Georgia Bloom. Sí, no me puedo resistir. Además, vemos juntos el final de la primera temporada de la serie, las ilustraciones en formato PNG, y el checklist actualizado. Y aún hay más. Este mes seguimos añadiendo nuevos PNGs de franquicias como Brat, LOL, Monster High o Barbie, así como más checklists de conocidas franquicias. ¿A qué esperas? Únete a la manada cercana y lleva tu colección como todo un Wolfie. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy acaba de salir esta bien calentita, recién salida del horno, la nueva muñeca de Holiday de la línea Brats, que es Felicia, como veíamos, en septiembre en el Cafeína y Muñecas. Yo no la he visto muy a detalle, he visto así por encima algunas fotos, he visto el precio, y lo vamos a comentar todo, pero sobre todo vamos a reaccionar juntos a lo que es la muñeca y vamos a destripar un poquito la muñeca y ver todos los detallitos y todas las cosas que MJ ha puesto en esta muñeca y determinar si merece la pena o no y si la vamos a comprar o no. Así que vamos a meter el intro y vamos a ver y reaccionar juntos a esta nueva muñeca de Felicia de versión Holiday. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues tengo aquí delante lo que es las fotos de la muñeca y vamos a ir hablando conforme vayamos viendo las fotos, ¿no? Para empezar tenemos la caja. La caja no me gusta. Yo voy a ser sincero, si queréis un vídeo donde alguien os diga lo bonita que es y todo es perfecto y todo es magnífico y MJ es un dios, este no va a ser el vídeo y este tampoco creo que sea tu canal. Aquí vamos a hablar y vamos a decir nuestra opinión, ¿vale? Y todas las opiniones son respetables, así que si te gusta esta muñeca no te ofendas porque otra persona tenga una opinión diferente. ¿Por qué no me gusta? Bueno, para empezar no me gusta la forma. Creo que la forma no dice para nada Bratz. Yo sé que las otras Holiday, las otras muñecas Holiday que hemos tenido en el pasado por parte de Bratz, no tienen la caja típica de las Bratz. Pero en esta ocasión vemos ahí que pone 20 years, que es por el 20 aniversario. Me hubiera gustado ver una caja que me gritara la cara, 20 aniversario, Bratz, ¿no? Que me dijera, oye, pues ponle un poquito de efecto holográfico, ponle un poquito la forma, ¿no? De trapecio. Entonces supongo que han ido por una forma que parezca de una gema, de un diamante, pero a mí personalmente no me va mucho esa forma. De todas maneras, lo que menos me gusta es el fondo y el hardware de la caja. Primero, el fondo se me hace súper vago, en el sentido de que no creo que haga que la muñeca destaque. Como digo, en esta nueva etapa de las Bratz, vamos a decir en la era número 4 de las Bratz, siento que están siempre sacando el efecto holográfico, por lo menos en las reediciones. Entonces me hubiera gustado, y más siendo una muñeca Holiday, que Felicia tuviera ese efecto holográfico en lo que es la caja. Y además que fuera un poquito más oscura, o fuera dorada, o fuera, no sé, de otro tipo de material que se viera un poquito más glamuroso y más enriquecido, que no ese fondo que me recuerda a los de las princesas de la Disney Store, donde le ponen como un fondo en un tono así crudito, en un tono bastante neutro, y después le ponen unos brillantitos y todo está como súper impreso, ¿no? No tiene como una profundidad ni tiene como un mayor detalle. Y después la ilustración también me ha decepcionado bastante, porque quería una ilustración que me gustara muchísimo, de estas que yo me tiro horas y horas buscando en Google para encontrarla en buena calidad, hacer el PNG y ponerlo en la miniatura, pero esta imagen no me apetece ponerla en la miniatura, no sé si la pondré o no. Pero es ese estilo de ilustración que yo relaciono más con lo que es la decadencia de la primera etapa de las Bratz, ya sabéis, el 2008, 2009, donde las Bratz ya estaban en plan de... Vamos hacia el 2010, que es la etapa que no me gusta de las Bratz, más ese rollo, más rollo Play Sports. Es que esto me recuerda cuando no paraban de sacar líneas Play Sports o líneas básicas, donde las muñecas ya no tenían esa esencia de las Bratz. Entonces me hubiera gustado tener un árbol más parecido a los de las primeras ediciones, ¿no? Los de los primeros años, porque creo que son unas ilustraciones que la gente, por ejemplo, ahora los que hayan redescubierto las Bratz o las hayan conocido un poquito más con esto del 20 aniversario, en las paletas de maquillajes, en las camisetas, en los bolsos, en todo esto que han sacado, en todo el merchandising sale ese tipo de ilustración. Entonces no entiendo por qué no seguir con ese tipo de ilustración en esta edición en concreto, ¿no? Y después tenemos el Felicia en un lado, en blanco, además en chiquitito, que apenas se ve. El Brad Holiday tapando lo que es los pies de la muñeca, los tacones, con la plataforma esa dorada que le han puesto, el peine. Después tenemos por ahí también tapando, tapado por el Holiday. Tenemos una etiquetita de lo que es la marca que ha provisto lo que es la pulsera que trae la muñeca. Y la pulsera en un lado, con una cosa rosa, no sé. Personalmente esta caja me ha decepcionado mucho y para mí no tiene el glamour o el nivel que tiene que tener una muñeca coleccionista rollo Holiday, ¿no? La muñeca es muy, muy, muy bonita. Es articulada, por lo menos lo que es la parte del torso y los brazos. Lo que es, las piernas son de click, al parecer. Veo que tiene el cuerpo mate, ¿vale? O satinado, digamos, no tiene el brillo que tenían las originales. Eso también lo pudimos ver en las ediciones, en las reediciones, que tenían el cuerpo más mate que las originales. Tenemos unos labios nude, bastante claros. Después tenemos una sombra de ojos dorada, con las cejas bastante claras, para lo que es el tono de piel, ¿no? Se difuminan bastante. Y después tenemos unos ojos que yo alcanzo a ver que son como grisáceos, pero después tienen el borde en marrón, creo. Y después tenemos una melena muy, muy, muy bonita. Se ve una melena así súper chula, súper rizada, con unos tirabuzones en la parte de delante. Y después tiene como una especie de corona hecha con retorcidos así, como en plan chonguitos. En plan, la muñeca base preciosa, muy, muy, muy bonita. ¿Qué me falta para esta muñeca base para ser holiday, para ser especial? Yo creo que hoy en día, en pleno 2021, tenemos unas expectativas no solo con Brad, sino con la empresa, con MGA. Porque recordemos que tienen a Rainbow High y tienen a las LOL o MGA. Y nos han traído ediciones especiales o ediciones holiday que tienen muchísimo detalle y que tienen mucha inversión. Y que son como ¡guau! ¿No? Es como que te llama muchísimo la atención. Y creo que esa muñeca no lo tiene. En cuanto a la cara, ponme unas pestañas en 3D, por ejemplo. Ponme un gloss, ponme un delineado que ahora se va a llevar. Ponme un iluminador, ¿sabes? Ponme algo. La cara es sumamente básica. Es básica en el sentido de las Brad, no me entendáis mal. Es preciosa, pero no tiene nada extra, no tiene nada que no podamos encontrar en cualquier otro tipo de Brad. Incluso en líneas básicas o en líneas de PlaySport, tenemos un rostro similar, con un maquillaje similar. Me da la sensación de que ni siquiera tiene purpurina. Y quiero decir, esta muñeca, no sé vosotros, pero a mí me pide a gritos unas piernas de purpurina, como veíamos en Gears Night Out, o un iluminador, un efecto como la Rainbow High, un acabado así como brillante. Algo que brille, ¿no? Y que le dé como lujo. Más que nada porque en este tipo de looks, yo creo que favorece muchísimo más tener una piel, pues digamos, brillante, con purpurina. Así como glamurosa, un poco extra, como son las Brad. Y en ese sentido, se me queda corta. Vamos con lo que es el conjunto, ¿no? Podemos ver que el conjunto es amarillo. Amarillo es mi color, uno de mis colores menos favoritos. No me gusta nada el color amarillo. Sin embargo, yo creo que es porque mi piel tiene un subtono amarillento, y entonces el amarillo me queda como una patada en el culo, o por lo menos yo no me siento a gusto llevando algo amarillo. En su tono de piel queda hermoso, queda precioso, y la verdad es que creo que han hecho un buen trabajo a la hora de ponerle el amarillo. Lo que pasa es que se me queda un poquito, como diré ahora, un poquito corto en algunas cosas. El conjunto consiste en una estola de pelitos en color amarillo que se puede cerrar en la parte de delante con lo que es un lacito, ¿vale? Muy glamuroso, muy cute. A mí me recuerda, esta muñeca me recuerda muchísimo a un episodio de Drag Race, donde Simón llevaba un atuendo y también llevaba como un abrigo de pelitos, y era en ese mismo amarillo ese estilo, ¿no? Porque además creo que el amarillo con su tono de piel queda hermoso, y la envidio porque yo me pongo ese vestido y que haría horrible, pero yo me pongo ese tono de amarillo y a mí me quedaría fatal, y por eso yo no estoy muy a favor del color amarillo. Es muy bonito, ¿vale? Me queda muy muy bien a la muñeca. Después tiene un top, ¿vale? De tirantes. Tiene como una especie de patrón de flores y tal en dorado, que va conjunto con lo que es la falda. La falda del conjunto es asimétrica, tiene por la parte de delante es bastante cortita, y por la parte de atrás tiene una cola. Tiene muchísima tela, es de estas faldas que están cortadas en redondo, entonces crean como muchos volantes y muchos pliegues, y queda muy voluminosa y tiene mucho vuelo. Y también tiene como esos apliques en dorado que son impresos, ¿vale? Eso no es bordado, eso es impreso con purpurina dorada con detalles florales, ¿vale? Que se ven muy bonitos y la tela se ve muy delicada, muy glamurosa, guay. Y después por abajo tiene como distintas capas de tulle, yo diría que tiene como una debajo de la falda, tiene como dos debajo de la falda y después tiene como cuatro o una cosa así más largas para que acompañen a la cola y le den volumen a la cola. Así que el atuendo está guay, sí, pero me esperaba un poquito más porque venimos de franquicias, como digo, de Rainbow High. Esta muñeca ya os adelanto que va a valer 55 dólares, 54,99 según tengo entendido. Si me equivoco me lo decís en los comentarios que ya sabéis que yo tengo fama de equivocarme siempre. Pero creo que va a valer unos 55 dólares. Por 55 dólares, dame algo más, dame un segundo conjunto, dame algo más glamuroso, dame... No lo sé, no lo sé, me faltó algo, dame lentejuelas, dame bordados, dame algo. Porque por 55 dólares en otras muñecas has puesto muchísima más inversión en lo que es hacer lo que es el vestido, la muñeca, todo, incluso la caja. La muñeca accesora el look con un bolso que va conjunto con lo que es el vestido. Es chiquitito, en amarillo, y después tiene lo que es el asa, que parece como una cadena, plateado, aunque se ve claramente que es como un cordón que imita la cadena. Me hubiera gustado ver la cadena de verdad. Por ejemplo, en Forever Diamonds el bolsito tiene la cadena de verdad. Después llevo unos pendientes que son plateados y la pulsera trae un stamp. El mismo stamp que traen las Holidays, no es nuevo. El mismo paint en forma de estrella. Y después trae una pulsera, que la pulsera viene de parte de Cult Gaia. Que no sé lo que es, pero supongo que es una colaboración para traer la pulsera con la muñeca. Y la pulsera, pues, es una cadena dorada que viene con el logotipo de los 20 años y después pone Bratz con las letras por separado, ¿no? ¿Era necesario? No lo sé. MGM está mandando mensajes contradictorios, porque por un lado siento que se está centrando en los coleccionistas. Aquellos niños y niñas que crecimos con las Bratz y que ahora mismo estamos en edad adulta, en edad coleccionista y han traído productos para nosotros, como las reediciones y tal. No creo que ningún niño o niña actualmente pida Bratz. Si fuera así me parecería genial, pero no creo. Por lo menos aquí en España dudo mucho que los niños por Navidades pidan una Bratz, ¿no? Pero por otro lado, esta pulsera está fuera de onda, porque para los coleccionistas adultos no pones una pulsera en lo que es el packaging y menos de manera que quede ahí, ¿sabes? En plan, en la muñeca, pónmela debajo o pónmela detrás, pónmela de alguna manera que yo pueda sacar la pulsera sin estropear lo que es la muñeca dentro de la caja, ¿no? Y pueda llevar la pulsera y después a lo mejor volver a colocarla en el packaging o lo que sea. Eso me parecería una mejor idea, que no de esta manera que tienes por narices que abrir la muñeca o si no te quedas con la muñeca y la pulsera en un lado de forma un poco, para mí, cutrecilla. En resumen, ¿es una muñeca bonita? Sí, es una muñeca muy, muy, muy bonita. Pero a lo mejor es culpa mía, pero a mí se me queda corta. Yo tengo como puesto el nivel de MGA muy alto, porque ahora mismo estoy in love con lo que son las Rainbow High, estoy coleccionando Rainbow High y tengo muñecas de LOL o MG. Y sé de lo que es capaz MGA. Y no veo que esté poniendo esa calidad, ese esmero, esa inversión en las Brad. Y es en plan de, ¿es el venta aniversario? Si me vas a sacar una muñeca de edición especial y además de Felicia. Ese es otro problema. Has elegido una muñeca que está sobrevalorada. No me refiero a que no valga la pena, sino que hay dos muñecas de Felicia y están súper caras porque solo has sacado dos y es una muñeca que todo el mundo quiere y que todo el mundo espera. Y creo que este look no hace justicia al personaje, porque yo me esperaba una Felicia fuera glamurosa, que fuera extra, que tuviera cadenas de verdad, que tuviera efecto metálico, que tuviera bordados, que tuviera pestañas, que tuviera como mucho brillo en la piel. No lo sé. A mí me hubiera gustado más que ya que tiras por este rollo más, rollo plain line, digamos, más algo que pedirían los niños por Navidad y no necesariamente algo exclusivo para el público coleccionista. Una Gears Night Out de Felicia, con tres conjuntos, con los brillos, con las pestañas, con los peinados, ¿no? El peinado lo tiene. Me esperaba algo así, ¿no? Algo más épico. Si tiras por un rollo coleccionista, algo más glamuroso. Si tiras por un rollo plain line, algo más como Gears Night Out. No me puedo creer que mis padres pagaran 40 o 35 euros por una Gears Night Out para regalármela a mí por Navidad en su época y ahora por 10 euros más tenga una tercera parte en lo que es una muñeca Holiday. No lo sé. Rápidamente me gustaría agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, una chuchón bien crujiente a J. Díaz, Víctor Sánchez, Jesús88 y Paula Alonso por ser los lobos icónicos de este mes. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos en plan express o en plan comentando noticias y tal, no os olvidéis de darle manita arriba para que yo lo sepa y siga haciendo más vídeos de este estilo. Comentadme en los comentarios qué os parece a vosotros Felicia. ¿Os gusta? ¿Os esperabais que fuera más? ¿Os esperabais que fuera algo menos y entonces estáis ahora mismo sorprendidos y encantados con esta muñeca? ¿Pensáis comprarla? ¿No pensáis comprarla? Yo personalmente no la voy a comprar. Decidme esas cosas. Quiero saber vuestra opinión y quiero ver otros puntos de vista y a lo mejor pues cambio mi punto de vista. ¿Por qué no? De eso se tratan estos vídeos y de eso se trata lo que son los comentarios al fin y al cabo. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quiere las muñecas que tienes de las muñecas que quieres. ¡Gracias!